¡Belijos! Se ven pasar los comandos pa' cuidar al señor que trae el manto militar Armamento y el vestuario del combo Él va al frente preparado la labor Ya saben que la sacamos del mayor Las órdenes acatamos Oyendo los radios bien pendiente toda su plebada Por Sonauta y Caborca se miran las caravanas Todos cuidando al ocho pa' que no le pase nada Y puros corridos bélicos con patrito doble P Y arriba Sonora con Padre y Cere ¡Baja! Por altar se escucha mentar la clave Que hay pa'l real siempre listos pa'l combate No hay error, expertos son en el calle Ahí se ven camionetas por el aire En Tostón traen en todas las patrullas En Tostón traen en todas las patrullas Un chico de plebes los que carguenla su mando Allá por Cuyacán seguido lo ven festejando Aquí puros pelones y seguiremos ripando ¡Suscríbete al canal!